Roger Espinosa, integrante del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos, se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante el embargo arbitrario de la DGI. Desde el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos Grex nos solidarizamos con los propietarios del Canal 12. Es el gobierno, a través de la DGI, que está embargando este medio de comunicación independiente por más de 28 millones de Córdobas. Nuestra solidaridad con sus periodistas, con la parte laboral de este medio tan importante que por años nos ha informado y nos ha entretenido. Nicaragua necesita tener libertad de expresión. Espinosa dijo que los nicaragüenses tienen derecho a informarse de manera independiente. Los nicaragüenses tenemos derecho a estar informados de forma independiente. No podemos permitir que este régimen siga destruyendo la institucionalidad de este país. El Canal 12 ha sido prácticamente un canal emblemático que a lo largo de estos años ha sabido sortear la censura y ha sabido sortear la represión, inclusive en gobiernos previos al de Ortega en este momento. La dictadura teme a una población informada porque la información es poder y el pueblo debe estar empoderado. Y los medios de comunicación independientes han sido esa herramienta útil y necesaria para denunciar las mil arbitrariedades que este régimen y las miles de violaciones de derechos humanos que este gobierno ha realizado contra una población desarmada. Nuestro respaldo, nuestro fraterno abrazo y nuestra solidaridad con este medio de comunicación. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias.